Yo me la estoy pasando muy bien, ¿y ustedes? Yo también, pero ya me quiero ir. ¿A dónde? Pues, de perdido a los caminitos de Auroleón. De perdido. De perdido. Sí, de perdido. Es que ya estamos por llegar a la semana mayor y que... Así es. ¿A dónde vamos a ir? Hay que matar y que a la heredad y que no hace qué. ¿Qué? Si no conocemos aquí. ¿Y dónde andamos? ¿Qué te hiciste ahí, María Elena? Te dije. Le dije. Es que no me aguanté, pero estaba sentada ya. Le di el pañal cuando empezó a... Aparte que el cielo está llorando. ¡Auch! Bueno, sí, entonces hay que conocer... Es Hidalgo Nuevo León. Nos vamos a ir rapidito. Su nombre es en honor a don Miguel Hidalgo y Costilla. Rápidamente. ¿Ustedes conocen Hidalgo, niñas? No. Fíjense, ahí nos van a pasar imágenes y imágenes. Ahí está, ahí irá. Ahí te va. Ahí está. Eso es algo y parte de Hidalgo Nuevo León. Nomás que estoy pasando hojas, por eso me estoy tardando tantito. Pero ahí voy, ya no me tardo nada. Ahí está la placita. Pero vamos a hablar de lo principal. Claro, ahí está la placita. Sí. El 5 de diciembre de 1611, primera fundación de Hidalgo Nuevo León, por don Bernabé de las Casas, en 1810 incorporan varios hidaleguenses a la insurgencia de la independencia. Ahí estamos viendo... Pero nos vamos al grano. ¿Cómo llegamos? ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Todo, todo, todo? ¿Qué hacemos? ¿Todo, todo, todo? Ay, Marielena, déjame te platico de la flora. Predominante es la anacahuita. ¿No se te antoza una anacahuita? No. Anacahuita, dice aquí. Bueno, porque es chiquito, pero es anacahua. Mequite, huizache y palma. Sí. Y la gobernadora, entre otras. Eso es algo de la... Fauna. La fauna, perdón. Flora. Ah, flora y la fauna. No, la fauna son los animales. Ahí estamos viendo el museo. Ay, qué precioso el museo. Los invito a que lo conozcan, ¿eh? En el ramo ganadero, Hidalgo toma participación en la cría de gallinas y de ganado, vacuno y porcino. Industria. En la cabecera municipal se encuentra la cooperativa Industria del Cemento. Hidalgo. Industria que genera la mayor cantidad de empleo en el municipio, señores y señoras. ¿Eh? ¿Qué he dicho? Fiestas, danzas y tradiciones. Bueno, la Feria del Cemento, Fiestas Patrias, 5 de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre. El 8 de diciembre, Nuestra Señora del Pueblito, patrona de nuestro pueblo. Y 12 de diciembre, la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Música norteña, acordeón y bajo, gastronomía, rápido. María Elena, para oreja. A ver. Cabrito del Pastor. Ah. Fritada. Pan de harina con levadura, temitas, molletes, polcas, cacahuates. Empanadas de cajeta de calabaza. Centros turísticos, paseo recreativo, potrero chico, albercas, chapoteaderos, palapas y juegos infantiles. Me quedo en el chapoteadero. Ahí está en el museo el mapa de Goliath, pero nada que ver con Sansón. ¿Cómo llegamos? Con mucho cuidado. Aparte. Ah, sí, pues agarras como que. La carretera a Moncloma, ¿verdad? Exactamente. Y luego pasas el Carmen. Y está bien bonito. Los invito a que lo conozcan. Está precioso Hidalgo Nuevo León. Ahí están unas fotos. Inclusive por ahí anda Lázaro Cárdenas. En esa no es Lázaro Cárdenas, es Echeverría. Sí, es Echeverría Álvarez. Ahí está. Ahí lo tenemos. Esas son fotos donde ellos estuvieron en lo que fue la Fundación de Cementos Mexicanos. No, hombre, están bien bonitas esas fotografías. Los invito a que participen de esto, que es muy bonito y que es muy nuestro. De nuevo, un piano. Les dan permiso de tocar el piano a los niños que van ahí. Los invito a que vayan, se van a deleitar tocando piano. Bueno, pues entonces ya como viene la Semana Mayor, tendremos oportunidad de visitar muchos lugares. Así es. Como Hidalgo Nuevo León, ojalá podamos estar allá muy pronto a disfrutar de la gastronomía, a disfrutar. Siempre dicen que porque soy muy dragona, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero tengo que conocer de todo. Pero hablando de comida, siéntense, están en su casa. Willy, que eres el invitado, pasa y siéntate, tómate una silla. Y yo me tomo un refresco. Entonces, ya estamos en la sección. María Elena Manzanita. Bueno, perdón, perdón. Bueno, entonces, ¿qué quiere que le diga, verdad? La chica superpoderosa. Ya estamos mojojojo. Está bien. Mojojojo. La señora Yola, saludos a la señora Dora Maribel Isabel. Oye, Dora, si es Dora la de allá. No me han hablado para darme la dirección, Dora. ¿Qué pasó? No, hombre, Isabel García. García, saludos a Deban y a Óscar, a Marta, a Vicente y a Blanca. Saludos, ¿mande? El cable. Saludos de Roberto Zarco o Zarca para María Elena, que es su primo. Tenga, te guarda tu primo. A mi tía Raquel. Un beso, tía. Ya sabe que la quiero mucho a Mónica Guadalupe Elizondo, que cumple. Ay, cumples años, Mónica. Iremos a hacer requeridas con la tía Raquel. Sí. Sí, yo sé que sí. Mi tía ya sabe. Besos a Martita y a mi nina, tía. A Irán Rodríguez, a Abigail y Cecilia. Un besote. Blanca Guillén, también nos habló y entra a la rifa de los libros. Karina Amaro, los niños que participaron en la ronda especial al Colegio Antonio Machado. Un beso también a ellos. Claudia Hernández, saludos para Marta, Denise, Abigail y Marcos. Fanny Marlén, de la tía Dora, Lupita, Gaby, Francisca, Nayeli y su prima Andrea, que mañana cumpleaños. Mañana en el radio, en el 89.7, le mandamos saludos. Guillermina Gaitán, también a la rifa de los libros. Que Isabel cante las mañanitas. Estas son las mañanitas. Estas son las mañanitas regias. Para adorar él y él en las mañanitas. Nombre, Alma. ¿Alma qué? Alma Mivia. Bueno. Nidia. Hermana Lupita, Urubiel, Karina y hermana, que la acaban de operar. Ánimo, que ya van a salir muy pronto de eso. Bueno. Bueno. Nombre, Miriam Araujo. Ay, Miriam habla de los ojos bonitos. César García y todas las conductoras. Gracias. A Eric Treviño, saludos para Marilena y que le mandes un beso. Nombre, Ángel de Jesús. Saludos, Erika y Willy. Cherry. Gracias. Dijo que gracias este Willy, porque Cherry voló. Daniel Rodríguez, saludos a Alexia y a Willy. Gracias. Nombre, María Francisca Hernández, saludos a Isabel, Manzanita, Willy, Cherry y Tolón. Ya está. ¿Hay algo más? Perdón. Gracias. Nombre, Azucena Rojas. Y me va sacando rápido lo de los cuentitos. Marlena Escobedo, saludos. Isabel y Tolocho de la Colonia Fundadores. Gracias, mi amor. Juan Daniel Vázquez, saludos. Y la respuesta es a toda máquina, mi vida. Bueno, a este, sepárame en un librito, porque este se adivinó. Marta Gutiérrez, saludos a la hija, a su hija Marta, Yanet, Amendariz. Mañana cumple 16 años. Me da la dirección para ir a la pachanga, señora. No me dejó la dirección. Nombre, Evelyn, Vianey. No es a toda máquina, mi rey. Pero como que ya te doy el libro, porque ya hablé. Ahí está. Andrea Silveira. Rifa de libros. Andrea. Ahí va, a la rifa de libros. Blanquita Vargas. Besos, Blanquita Isabel. Manzanita y películas se llama. ¿Qué te va a dar? Ah, Blanquita sí te... Ahí está Blanquita, se adivinó. Evangelina López, saludos a Willy, a Cherry, a Isabela, a Manzanita, Marielena, en especial a Francisco Moreno, que cumple el 9 de abril. Año. Ay, es mi cumpleaños. De veras. Viernes Santo. Viernes Santo. ¿Qué vas a dar de comer, nada? Yo también vigilo. Rifa del libro de la independencia, Nancy Verónica. No hombre, Raquel Meléndez, saludos. La respuesta es, ¿qué te ha dado esa mujer? Paola Guadalupe Solorzano. Rifa del libro. Emitio. ¿Cómo está que con este cantabas? Y esa canción se llama He High Hop. Si te sientes triste y solo, ven a cantar conmigo, siempre con una sonrisa. La vida es mejor. Canten conmigo. He High Hop, te invito a cantar esta canción contigo. He High Hop, con esta canción se alegra el corazón. He High Hop, te invito a cantar esta canción conmigo. He High Hop, con esta canción se alegra el corazón. En sus brazos y dan un aplauso ahí arriba. Y luego lo hacemos a la derecha y luego a la izquierda y luego por atrás. Luego levantando una pierna y luego levantando la otra. He High Hop, te invito a cantar esta canción contigo. He High Hop, con esta canción se alegra el corazón. Y otra vez. Y otra vez. He High Hop, con esta canción, con esta canción se alegra el corazón.